Tamaragorro no quiere poner nombre a la relación que mantiene con Ezequiel Garay. ¿No lo sabes ni tú o tú lo tienes bien clarito? Eso ni yo. No, no, no quiero poner etiquetas a nada, a nada. Yo creo, y te voy a ser muy sincera y sabéis que hablo claramente, que no hace falta decir mucho para que todo el mundo sepa por dónde van los tiros. Además, descarta hacer un documental como están haciendo otras influencias por el momento. Bueno, imagínate un documental, madre mía. Pues mira, si hacemos un documental en Móstoles nos tiramos todo el barrio, todo el día de Móstoles, comiéndonos el sándwich mixto. Yo creo que mi vida se sabe ya porque yo comparto no todo. No, no, para documental no, por ahora no. Lo bastante tengo yo documental con mi vida como para... Aunque asegura en varios momentos que ella no oculta nada y espera no hacer daño nunca a las personas que le rodean.